Y arranca la definición entre estos dos monstruos, Matthew Van Der Poel toma la delantera, Wobanahel persigue, pero no logra alcanzar la rueda, Matthew Van Der Poel es muy fuerte en ese remate y se va a llevar la victoria, Matthew Van Der Poel, nuevo campeón, es el nuevo campeón. Escuchemos la entrevista de Matthew Van Der Poel. ¿Puedes poner en palabras lo que te sientes ahora? Es muy difícil de describir, creo que es como todos dirían que la carrera debería estar en una sprint contra Wouten. No lo puedes creer, Matthew Van Der Poel está muy feliz, muy feliz. Es algo que no hemos escuchado durante mucho tiempo, pero en ese final lap, ¿qué pasó en tu mente? Me sentí súper relajado y creo que ese fue el clave de la victoria de Wobanahel. Creo que todos me esperaban hacer un movimiento en los barrios, pero ya sabía que quería ir a la sprint. En el ciclo cross, en el campeonato mundial, es súper extraño, es difícil de ponerlo en palabras, he trabajado súper duro para esta, he tenido un par de ruedas con mi espalda, he resaltado con el equipo en el campeonato de entrenamiento y he trabajado hacia este objetivo, que ya he marcado en el principio de la temporada. Es súper difícil de describirlo, pero estoy muy feliz. Ahí vemos al campeón y al que se la puso difícil, Matthew Van Der Poel, nuevo campeón. Ahí está, gran celebración del nuevo campeón del ciclo Cross World Championship 2023. Y ahí atrás vemos a Wobanahel, que lo intentó, pero pudimos apreciar que Matthew Van Der Poel fue muy superior en ese remate, en ese sprint, tiró todo lo que tenía, tenía muchas piernas, se veía, se paró en su bicicleta y le dio con todo. Amigo, qué potencia tienen estos dos ciclistas. Pero el campeón esta vez es Matthew Van Der Poel, campeón del ciclo Cross World Championship. Y en segundo lugar quedó Wobanahel, la lucha entre estos dos monstruos. Siempre nos ponen a disfrutar, nos brindan espectáculo a todos los aficionados del ciclismo. Bueno, esas fueron las palabras del campeón del ciclo Cross World Championship 2023, Matthew Van Der Poel. ¡Gracias!